Adora el sol, vida como adora el sol Adora el sol, adora el sol Rumba hasta mamá Con un poquito de nada Me voy a hacer mucha gracia Con una pista de gracia Te puede dar alegría Un llano de fantasía Puede ser en tus manos Hoy se pensará claro Si no hay brillo, si es tu vida Es tu vida Tú no puedes de poder La salida es una peligro Y la es el fondo de tu piel Mírate, di que ves Siente el sol ¡Qué calor! No hay vida que hagas Incluso mente para más Mírate, cuenta Siente el sol ¡Qué calor! No hay vida que hagas Incluso mente para más Con un poquito de nada Me voy a hacer mucha gracia Con una pista de charla Te puede ser en tus manos Y la es el fondo de tu piel Y la es el fondo de tu piel Cuídate, cuídate si quieres Siente el sol ¡Qué calor! No hay vida que hagas Cómo te hagas Te puede ser en tus manos Recuerde ser en tus manos Y la es el fondo de tu piel Y la es el fondo de tu piel Cómo te hagas Incluso mente para más ¡Vá! adoro el sol, adoro el sol, adoro el sol. ¡Gracias!